Pirano Macarric, Pirano Macarric, vámonos a la pista, Pirano Macarric, doy los temas para abrir ruedas, Pirano Macarric, y esto empieza suavecito y con sabor a toda mi gente bonita, San Andrés Saludna. ¡Venga el chiquichón! ¡Todos a bailar! ¡Al estilo y el sabor! ¡Qué sabrosa cumbia para bailar! ¡Está tu gran familia mexicana ya presente! Vamos a bailar sabroso para recordar a mi Virgencita Morena y a la Virgen de los Remedios. El niño salió en la calle y se encontró una medallita. La medallita milagrosa, en mi hombro, mi placazo, mi cinturón, cañón, primos de las Juárez hasta el Panteón. El niño salió en la calle y se encontró una medallita. ¡Llegó Charly Papi, Charly! ¡Mira lo que me encontré! Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré A la manera y al estilo Y el señor es hecho lo que me destine Desde la vieja marina ¿Vamos a irse? La dijo el sapo, la dijo la rana Y para todo el barrio de la gran familia mexicana Pozolá Cinco de mayo Amugre, mugroso El barrio de San Isidro Uy, lo te pegas, fisco Puebla Cachorro, Scooby, Cabra, Juan El Opar y el Telo Para mi chica con biambera Toda mi gente de la zona sur El niño se fue para mi salsa Y se llevó su medallita Sale con sabor y ritmo Toda de Colombia para ti Ya viene el sonido de carrusel listos y preparados Así que el niño y el padre le dicen Luego se metió la manita en el bolsillo Padre Mira lo que me encontré ¡Venga la medallita! Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Y el padre Para Esther Barajas Para el Michael y todos los pesados Vimos sabor y cumbia Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré ¡Venga la medallita sabrosa! Mira lo que me encontré ¡Venga la medallita sabrosa! 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 ¡Viva la cumbia dedicada! ¡A la vitencita y los remedios! ¡Viva la cumbia!